Os hará libres. ¿Quién se acuerda de los suburbios de este gran país? De los que vivían entre cartones en la calle porque no podían permitirse el sueño americano. Algunas de esas buenas personas lucharon por este mismo país. Solo para que los federales se olvidaran de ellos porque ya no les servían de nada. T.E.P.T. no significa trastorno por estrés postraumático. Es trágate esa puta trona. Ahora, todos somos sin hecho. Vivimos en la naturaleza como nuestros antepasados. Los federales pensaban que necesitábamos servicios sociales y limosnas para sobrevivir. Les hemos demostrado que no. Lo que necesitamos es fuerza de voluntad, resolución y confianza. Los federales no iban a darnos nada de eso. ¿Y tú? ¿Quieres nuestra confianza? Y gánatela. Aquí Marc Obla, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Genial. Genial. Radio Oregón Libre está en antena otra vez. Madre mía. Qué rechazo. Adiós. Amén. Chau. Adiós. Pares. ¡Gracias!